Qué lindo, qué lindos amaneceres, qué lindo compartir estas postales que nos ofrece nuestra provincia con nuestros amigos madrugadores. Y los que se levantan a esta hora, prenden Canal 12 para informarse y estar al tanto de la noticia de último momento. Es verdad, aquí estamos nosotros y los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la mañana en esto que es Despierta Misiones. Váyanse acostumbrando, ayer ya estuvimos y así será a lo largo de todo el año. Así que se van a tener que despertar con nosotros y nosotros obviamente con ustedes que están ahí del otro lado también acompañándonos, haciéndonos el aguante. También queremos saber cómo arrancan nuestros amigos a través de nuestras redes sociales. Nos pueden contactar, mandar su foto o etiquetarnos. Lo mencionamos en nuestra historia, en Facebook nos encontrás con el nombre Arroba Despierta Misiones. En Instagram también nos encontrás con el mismo nombre Despierta Misiones para que le des seguir a nuestra página de Instagram y a WhatsApp al 376-483-5795. Y ahí tenemos nuestras redes sociales, pegamos un repaso también por las redes sociales. Muy bien, y hablando de repasos, vamos a repasar los principales títulos en esta mañana en Despierta Misiones. El coronavirus llegó al NEA. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes dos casos de coronavirus en Chaco. Hay 17 casos positivos en todo el país. Están entre las provincias de Buenos Aires, San Luis, Chaco y Río Negro. Se inauguró la primera Escuela Pública de Innovación en Misiones. El acto contó con la presencia de todos los ministros del Gabinete Provincial, diputados provinciales, diputados nacionales y concejales de la capital misionera. Cientos de mujeres marcharon en posadas. En la tarde del lunes, el día de ayer, se realizó una marcha en la capital misionera, al igual que en diferentes partes del mundo, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Se movilizaron desde el mástil de las avenidas Uruguay y Mitre hasta la Plaza 9 de Julio. Incautaron cargamento de marihuana en Monte Carlo. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina, dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, secuestraron un cargamento de casi una tonelada de marihuana en un procedimiento realizado en Monte Carlo. Alberto Colita Galarza fue propuesto por el gobernador Oscar Herrera Huat para ocupar la presidencia del Consejo General de Educación de Misiones.